Entre las modificaciones que se presentarán está la realización del desfile inaugural del Maicito en las horas de la tarde del día viernes 19 de agosto. Este año tenemos esa posibilidad de que el desfile sea un poco más tarde para que sea mayor la cantidad de personas que puedan observarlo, porque bien sabemos que en horas de la mañana son muy pocas, los padres de familia, los mismos directores, profesores, entonces lo que se busca este año es que el turista pueda observar tan maravilloso desfile. Para el sábado tenemos el paso del desfile de primeros pobladores que anteriormente se desarrollaba el día viernes, este va a ser en horas de la tarde, también horas antes va a ser lo que es el desfile de la familia Castañeda y los demás como se han venido manejando los años anteriores, domingo artes y oficios y 30 peones y el lunes lo que es el entierro de la Tusa. Como es costumbre, las instituciones educativas del municipio serán las encargadas de la realización de los diferentes desfiles. Ellas cada año velan y trabajan arduamente para que el contenido, la estética, la interpretación y todo ese aspecto visual del desfile crezca e impacte a todas aquellas personas que puedan disfrutar de dicho espectáculo. Bueno, por parte del desfile del MAICIT vamos a tener a los hogares infantiles y CDIs. Por parte del desfile de 30 peones tenemos a la institución educativa Braulio Mejía, primeros pobladores tenemos a la institución Rosa Mariana o Pavas, artes y oficios tenemos a la institución técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo, tenemos el entierro de la Tusa con la institución Coredi y tenemos la familia Castañeda con la normal superior. Desde la organización de los diferentes desfiles se viene implementando desde hace unos años la diversificación y puesta en escena de estos. Este año los desfiles, como se vinieron manejando también el año pasado, tienen un bonus que se están implementando en cada uno de los cuadros y es fortalecer y darle vida en su contenido. Para cada uno de los cuadros entonces venimos potenciando el aspecto histriónico y el aspecto de la interpretación por parte de las personas que están en estos cuadros y la verdad ha sido una evolución muy importante. Es así como el evento mayor de la Fiesta del Maíz, sus desfiles tradicionales engalanarán la versión 58 de la Fiesta Maicera. Gracias. 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 Gracias.